Nissan Pathfinder, mi comunidad, 2024, la SUV mediana de Nissan, el buque insignia, por lo menos en México y pues me encantan, me encantan las SUVs medianas, o sea, fuera de Nissan, me encantan las SUVs medianas algo que sí me encantaría que trajeran las marcas, que es muy raro verlo hoy en día es que hicieran variantes únicamente de dos filas, de las SUVs medianas, o sea, que tenían las dos opciones para tener un mundo de cajuela, porque mucha gente no usa la tercer fila, o lo usa rarísima vez, rarísima pero bueno, tenemos tres filas, se agradece, al final del día es una tercer fila más cómoda que por ejemplo que lo que tenemos en una Nissan X-Trail de tres filas, o de esa categoría que son abajo, que son las compactas o otras en la competencia que llegan a tener, por ejemplo, la Volkswagen Tiguan de tres filas no se compara obviamente el confort de las tres filas de las medianas, inclusive algunas chinas llegan también con tres filas, la Tiggo 8 me parece pero los SUVs me gustan, las medianas, y en especial esta Pathfinder lo que tiene, una dirección súper suavecita o sea, este lo puede manejar mamá, papá, de cualquier edad, los abuelos, es súper cómodo los asientos muy cómodos, la suspensión es muy cómoda ok, aquí, en otras se ha sentido un poquito más rígida, pero en Pathfinder me gustó mucho si se enfoca demasiado en el confort, la Pathfinder, y creo que les va a encantar los están buscando una SUV mediana, cómoda, buena potencia, porque es algo que también tienen las SUVs medianas y en este caso tiene muy buena potencia, que obviamente se puede manejar arriba de 180 kilómetros por hora pero no están enfocadas al manejo rápido, están enfocadas a cargar a toda la familia cargar hasta 7 ocupantes, hay gente que puede, para un caso de emergencias, a llevar más gente pero están enfocadas más que en el confort, vale, en que puedas llevar mucho peso y que no te falte nada de potencia vale, para estar enfocadas, bien y la insonorización es buena, está muy bien digo, si quieres otro plus, pues ya podría saltar a Infinity o sea, te gusta Nissan, tienes más lana, puedes saltar a Infinity, que tiene SUVs, tiene esta plataforma pero con un poco más de lujo en la línea de Infinity es chistoso, porque sientes la potencia, escuchas un poquitito el motor porque como tiene buena insonorización, no entra tanto pero no se siente que vas rápido, como dije, o sea, aunque puedes voltear a ver aquí el velocímetro, dices, ah, estoy, le pisé, pero el auto es grande así que no sientes esa sensación como de, ah, estoy yendo muy rápido también, está padre, está padre ese apartado muy confortable y la altura, eso sí, te darás un poquito la costumbre si nunca has manejado una SUV de este tamaño o si tienes mucho tiempo sin manejarlas, ¿no? porque también tiene rato, tiene como unos medio año que creo, un poco menos que no manejaba una SUV de este tamaño y regresar a esta altura si es como de, ah, dimensionemos un poquito que si traemos un producto grande un producto bastante grande claro, sin llegar a las full size, eso sí pero, pero bien, bien lograda todo el tacto todo el tacto sientes lujito lujo, confort el sistema de entretenimiento bien, el sistema de audio también, bien logrado, firmado por Bose no soy audiófilo, pero bueno detalle que dices, quieres todo quieres todo el paquetote te gusta salir muchísimo a carretera porque este tipo de SUVs se disfrutan en carretera como dije, los asientos son súper, súper cómodos no sólo para pilotos, sino para todos así que es un SUV para viajes 3, 4, 6, 8, 10 horas de carretera vas a ir feliz, todos van a ir feliz realmente, toda la familia y bueno, ¿qué les parece Pathfinder 2024 de Nissan? es un pequeño tanquecito dejémoslo como de esa manera me gusta, me gusta realmente es lujo, confort esta categoría es como de ah, vehículos familiares por excelencia para los que quieran una buena altura del suelo porque también están las minivans, ¿no? pero hay muy poca competencia en las minivans y realmente no hay tantas opciones que te puedan dar pero en esta categoría sí puedes ver muchas en la competencia y decir, ok al final del día dices si me encantó Pathfinder o dices, no, me gustó otra en la categoría y si es así, déjalo en los comentarios yo fui Franz, pásenla excelente bye bye